La triste y desgarradora historia de Facundo Farías, de quedar huérfano con menos de 18 años a convertirse en Colón en la joya del fútbol argentino deseada por Boca y River. Buen día y feliz año para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a esta sección que tanto nos gusta, la sección de las historias de jugadores que hoy tienen su menú a Facundo Farías. Para mí, la máxima joya que tiene actualmente nuestro fútbol argentino, que atrás de todo su talento, gambetas y habilidad, esconde una muy peleada, una muy sacrificada y sobre todo, triste historia con la dura tragedia de perder a gran parte de su familia, forjando en él obligadamente una personalidad por la cual tuvo que hacerse cargo de su hermanita con menos de 18 años. Sin dudas, una de las historias más fuertes que vamos a tener en esta sección, que espero que sirva mucho de motivación, ya que como vamos a ver en unos minutos, Facu es un ejemplo a seguir por cómo siguió adelante a pesar de todas las desgracias que fueron pasando. Así que bueno, ya sin espoilear nada más, mi nombre es Joaco, no te olvides de suscribirte, si es que aún no estás suscrito a este canal para no perderte el próximo resumen ni la próxima historia. Y con todo preparado, vamos a meternos ahora en esta gran historia de hoy. Y esta historia la vivimos gracias a OneFootball, nuestra gran aplicación del fútbol, que nos trajo toda la información sobre Farías, Colón, Boca, River y el resto de equipos del fútbol argentino. Teniendo además a mano un sinfín de partidos para disfrutar en vivo y Full HD totalmente gratis. Lo único que tenés que hacer es descargarte el A del link en la descripción o escañando el código QR en pantalla. Y de esta recomendación, este enorme talento empezó su camino un 28 de agosto del 2002 en la provincia de Santa Fe, en donde se escucharía el fuerte latido de Facundo Hernán Farías en el humilde barrio de Los Hornos, a sólo unos pocos kilómetros de la capital, siendo este lugar en el que se respiraba el fútbol en cada rincón. Era el pasatiempo por excelencia de cada chico que tenía ocupado a sus papás con las extensas horas de trabajo, despertando un fuego especial en el pecho del pequeño Facu, al momento en el que su abuelo lo llevó a una canchita, generándole un amor incondicional a la pelota que no quería que nadie se la quite, armando bajo su suela una gambeta endemoniada para sacarse a cualquier rival que quiera robarle a su enamorada, que encima tendría aún más sentido por su abuelo, que además le haría conocer a otro de sus grandes compañeros, Colón. El club popular que lo cautivó por sus canciones y la pasión de su historia, llevándolo a tener su primera meta a su tan corta edad, defender sus colores para alegrar a su abuelo y al resto de su familia sabalera. Pero sin muchos recursos Facundo se tuvo que conformar con seguir peleándola en el potrero, en donde a medida que pasaban los partidos, estas pisadas llamaban la atención de cada vez más personas en el barrio, que no dudaron en recomendarle que juegue en un club, siendo el Corinthians de la Liga Santa Fecina su primera gran escuela, en donde era llevado todos los días por su joven mamá Mónica, para que como un alumno ejemplar, Facu muestre un rendimiento exquisito en cada torneo. Ningún equipo quería enfrentarse ante su habilidad, ganándose los aplausos desde afuera de su abuelo y de su incondicional madre, la fanática número uno que no se perdía de ningún partido, ambos orgullosos cada fin de semana por toda su magia. Todo parecía con esto irse a las nubes para Farías, pero la vida le jugaría una muy mala pasada, porque con solo 10 años una tarde, su mamá tuvo que dejarlo de acompañar a las prácticas, por un desafortunado cáncer, que en muy poco tiempo terminaría venciéndola, dejando a Facundo sin uno de sus pilares fundamentales en su día a día, por una muerte inesperada, con solamente 26 años, cayendo la noticia como un balde helado en pleno invierno. Esa persona que amaba verlo jugar, ya no estaba más a su lado. Y con un dolor tan profundo, su papá encontraría un poco de consuelo en el alcohol, mientras que a él le llegaba otra mala noticia, porque su segundo hogar, el Corinthians, se terminaría disolviendo, y todos los profesores de Facu, se irían a distintos clubes en la provincia. Uno de sus favoritos, que se acercó mucho más a él cuando perdió a su mamá, consiguió trabajo en las inferiores de Unión, el clásico rival de Colón, no dudando en invitar a su gran joya. Aún así, a pesar del salto que significaba, Faría fiel a la pasión que le transmitió su abuelo, agradeció, pero terminó rechazando esto, prefiriendo seguir jugando en una cancha de tierra, antes que traicionar a los colores que alentaba desde chico. Un gran gesto que a la larga tendría recompensa, porque ahora la suerte le haría un guiño, ya que a los pocos meses por obra del destino, este profesor terminaría marchándose de Unión, siendo contratado por nada más ni nada menos que Colón, en donde a nada más de llegar, se comunicaría con Farías, invitándolo, ahora sí, a cumplir su primer gran sueño, el de jugar en el sabalero. Y Facundo pensaba que era una broma, que terminaría emocionándolo, al ver que era de verdad, llenándolo de orgullo, por esta oportunidad, que hubiera deseado que vea a su mamá, que soñaba verlo acá. Y con la ilusión que tenía en el potrero, la joya pisaría a Colón, mudando rápidamente su personalidad, y todo su juego, a unas inferiores, en las que se haría dueño al instante de la titularidad, mostrando una electricidad al jugar, que no tardó en llegar a toda la provincia. Siendo alentado desde la tribuna, ahora además por su abuela, la madre de su mamá, que intentó reemplazarla con todo su cariño, por su pequeña hermanita de 5 años, y por una persona que no conocía, Martín Sendoa, un representante de jugadores de inferiores, que al verlo jugar, le ofreció al toque representarlo ante Colón, y cualquier marca o sponsor, que pueda darle un ingreso extra a su familia. Una propuesta que su papá y abuela aceptaron, sumándolo como un integrante más de su día a día, que además de los negocios, también supo aconsejarlo mejor adentro de una cancha, ayudándolo a tomar mejores decisiones, y aumentar una visión, que sumada a su gambeta, lo convertirían en el mejor futbolista de su categoría, jugando de 9, enganche o extremo, adaptándose a cualquier posición. Y por este show, Faría sumaba cada vez más hinchas de otras categorías o equipos, que se acercaban solo a ver un talento, inspirado en la magia de Neymar, y la firmeza del potrero que tenía Tevez, que además de todos sus lujos, tenía encima gol, convirtiéndose en el goleador de cada torneo, dedicándole al cielo los festejos a su mamá, su ángel de la guarda que lo cuidaba desde arriba, y también a su abuelo, que perdería en el camino. Y con estas dos estrellas como faros, todo el caos que le hacía a sus rivales, llegó a oídos de Pablo Lavallén, el entrenador de la primera de Colón, que peleando a la sudamericana, decidió a finales de 2019, optar por darle más minutos a sus juveniles, convocando a Farías, que con solo 17 años, duplicó el esfuerzo, y las ganas en cada entrenamiento, para que un 2 de noviembre, consiga tocar el cielo con las manos, al debutar en primera ante Atlético Tucumán, en donde a pesar de caer derrotado, ese día, Farías ganó el logro más importante, por el que peleaba, el Facu de solo 6 años. Pero lo que no sabía, era que este era solo el comienzo, ya que 3 meses después del ansiado debut, Domínguez, llegaría como nuevo entrenador, mimándolo, y arropándolo como su preferido, en donde por todo su sacrificio, y disciplina en cada práctica, y el prometedor futuro, que tenía enfrente por su talento, Colón, decidiría darle su primer contrato profesional, por 3 años más, junto a una pesada cláusula de 10 millones, pagándole además, su primer buen salario, que quería usar para ayudar a su abuela, su papá, y su hermana, a los que los llenaba de orgullo, por su resiliencia, por ese hambre de nunca bajar los brazos, a pesar de sus humildes comienzos, y los golpes que le dio la vida, una valentía que se veía de lejos en cada gambeta, sin temerle a ningún defensor, por más nombre, experiencia, o físico que tenían, potenciándose además por Domínguez, con mejores movimientos técnicos y tácticos, que lograron que se asiente al instante en primera, sumando muchos más minutos, y también sus primeros goles, consiguiendo por esto, la citación para la selección argentina, sub 20 a finales de año, arrancando así con todo un 2021, que sin dudas, sería una montaña rusa de emociones, porque por un lado, Facundo empezaba la temporada, siendo considerado como una pieza importante para el entrenador, y hasta para sus compañeros, uno de ellos, el Pulga Rodríguez, el jugador de más calidad del plantel, que viendo ser reflejado por su infancia, se convirtió en un profesor particular, en cada entrenamiento, llenándolo de consejos que la joya, llevaría a la cancha, en donde logró con esto la titularidad, en la Copa de la Liga Profesional, con solo 18 años, brindándole a los hinchas un verdadero show, con cada pisada, gambeta y caño, como cuando jugaba en inferiores, ganándose todo el cariño del pueblo sabalero, que veía en Farías un crecimiento explosivo, por sus 4 asistencias, y 2 goles en 7 partidos, convirtiéndose por esto, en una de las figuras importantes, que ayudarían a que Colón, se ilusione con hacer historia, en un torneo, en el que clasificarían a los cuartos de final, ante talleres, sin embargo, la cabeza de Facundo, no estaba muy bien enfocada, porque su papá, se había contagiado de un coronavirus, que complicaba su salud, debido a sus problemas de alcohol, metiéndolo en una pelea por su vida, que tenía a toda la familia rezando, y aunque Colón, con él en el banco, eliminaban a la T, la alegría por la clasificación, se cortaría, a solo días, ya que a finales de mayo, Facundo, recibió la durísima noticia, que su papá, no resistió más, y el virus, se lo terminó llevando, un informe desolador, que destruía el interior de Facundo, que con solo 18 años, quedaba huérfano, sin madre, y ahora sin padre, por lo que la única esperanza de él, y su hermanita Tati, de ya 10 años, estaba depositada en su abuela, que le pedía por favor, que no baje los brazos, intentando enfocarlo rápido, para decir presente, en las semifinales del torneo, en donde Domínguez, le dio la titularidad, para jugar contra el duro independiente, el rival, al que eliminarían ganándole 2 a 0, dejando con esto a Colón, en las puertas, de su primer título profesional, en toda su historia, y las emociones de los jugadores, y sobre todo de Farías, estaban a mil, tenían ante sus pies, la chance de bordar, la primera estrella en su escudo, en una final ante Racing, de la que increíblemente Facundo, no podría ser parte, por haber dado positivo de coronavirus, a horas del partido, prohibiéndole viajar a la final, en la provincia de San Juan, Farías aseguraba, que había una equivocación, al no haber visto nunca a nadie, cuidándose para este duelo histórico, con una insistencia tal, por la que chequeando los estudios de nuevo, descubrirían, que los médicos, habían confundido el test de Farías, con el de un jugador de la reserva, que se llamaba igual, y que se había contagiado, lo peor, es que ya no había tiempo de viajar, y Facundo, desde su casa, tuvo que ver, como su amado club, ganaba su primera estrella, llenándolo, de una euforia increíble, por ser parte, de la página más gloriosa del equipo, que alentaba desde chico, aunque también, sentiría mucha tristeza, por no poder tener a su lado, a su mamá, su abuelo, y ahora su papá, que hubieran estado, muy contentos, por haber visto por primera vez, campeón a su equipo, y si ya con esto, el 2021, no estaba muy cargado, aparecería, otro maldito pero, en la historia, porque sin respiro, solo un mes después, de perder a su papá, sería ahora su abuela, la que también se iría, por el coronavirus, un golpazo, ya impensado, de mala fortuna, que empujaba, a una oscura deriva, a un farías, de solo 18 años, que destruido completamente, ahora si, se quedó, solo en el mundo, con su hermana, de 10 años, estaba devastado, no podía entender, por qué la vida, lo marcaba así, sin embargo, a pesar del dolor, no podía bajar sus brazos, tenía que cuidar a su hermana, encontrando en ella, una motivación, para seguir adelante, y retomar los entrenamientos, con más ganas, no quería, que la pequeña Tati, pase hambre, ni que el partido, de su sueño, se termine tan pronto, igual, a pesar de esta pérdida, Facu no estaba solo, porque recibiría al instante, todo el completo apoyo de Colón, que lo contuvieron, en este momento crítico, pero además, el de su representante, al que Farías, le preguntó lleno de dolor, si no podía ser su papá, al sentirse totalmente solo, un pedido desgarrador, por el que rompió en llanto, su agente, que lo abrazaría, adoptándolo, como un hijo más, convirtiéndose, además de su representante, en su tutor, compañero, y consejero, cuidándolo, en cada decisión futbolística, y también emocional, la parte más afectada, de Farías, que así como cuando perdió a su mamá, intentó ponerse, otra vez de pie, pidiendo regresar, a los entrenamientos, buscando en la tragedia, una nueva forma de resucitar, para aumentar su sacrificio y motivación, que ya no eran, solo por él y sus seres queridos, sino también, por el futuro de su hermana, sentía, que ahora debía asegurarle rápido, su futuro económico, para que nunca pase hambre, y si podía, cumplirle además el sueño, a todos sus familiares, que ya no estaban, triunfando en el fútbol, por lo que con una entrega gigante, se haría cargo, de la responsabilidad, de portar la 10, que dejaría el Pulga Rodríguez, en una carga, en la que por todo lo que le pasó, ya no le pesaba en lo más mínimo, encontrando en una pelota, otra vez esa sonrisa brillante, por la que se ganaba los elogios, de todo el fútbol argentino, uno de ellos su referente Tevez, que le envió hasta una camiseta de regalo, todo volvía, a estar en su vida para la joya, que se empezó a divertir, otra vez en cada partido, con sus lujos y gambetas, a pesar del resultado, con una actitud, que deslumbraría, a Riquelme, el máximo ídolo de Boca, y de su papá, que en la visita de Colón a la bombonera, lo recibió, regalándole su camiseta, e invitándolo increíblemente, a jugar en el equipo, en el que era dirigente, lo que no sabía Farías, era que este comentario, no era una broma, sino que iba muy en serio, porque a las pocas semanas, su papá y representante, recibiría un sondeo oficial, de parte de Boca, para sumarlo al club en enero, algo que hace años, era impensado, pero no había tiempo de ilusiones, porque su Colón, jugaba el último partido del 2021, contra el otro campeón de la temporada, River Plate, rápidamente Farías, se motivaba con el sueño, de tener revancha, y ser campeón en cancha, como no pudo ante Racing, pero el millonario, en un gran estado, se agrandaría en Santiago del Estero, golpeándolo, con una durísima goleada, 4 a 0, un momento inmenso, de desilusión para Facu, que aunque sea, pudo destacar, con todo su juego, llamando la atención, curiosamente, de Gallardo, el técnico, que quedaría encantado, por su talento, viéndolo ideal, para jugar en su plantel, y en un abrir y cerrar de ojos, a días del dolor, de perder esta final, Farías, tenía en la mesa, el deseo de los dos más grandes de Argentina, junto, a la de equipos brasileros y europeos, que lo querían en el mercado de pases, armando por esto, una de las más fuertes novelas del verano, teniendo un super clásico, entre dirigentes e hinchas, por quedarse con su talento, sin dudas, una historia que recién está, en la mitad, con muchas emociones más para disfrutar, pero quería destacar, el pedazo de primera parte de esta carrera, que es en donde Farías, mostró la fortaleza de su corazón, no rindiéndose, en medio de las peores tormentas, poniéndose, una y otra vez de pie, pisando la pelota, y encarando de nuevo, para alegrar, a todos los hinchas del fútbol, que lo apodaron como la máxima joya de Argentina, por toda su picardía, y sobre todo, para hacer feliz a su hermanita, de la que se está haciendo cargo con 19 años, haciendo de hermano mayor y padre, en paralelo sueña dejar su nombre marcado en el fútbol, para cumplirle, el gran sueño que ilusionaba a sus seres queridos, algo impensado para muchos, en esta tan corta edad, ¿no? y muchos especulan, que su futuro seguirá en boca, al rumorearse su simpatía por el Ceneice, por su papá, aunque a comienzos del 2022, todo puede pasar, lo único cierto, es que Farías, después de una humilde infancia, y de la pérdida de sus padres y abuelos, pudo hacerse fuerte, cumplir el histórico sueño, de ser campeón con Colón, y ahora, ilusionarse, conjugar, y conquistar una Libertadores, para poder así, ganar su convocatoria a la selección argentina, para representar, así como a los sueños de su familia, ahora su país, ¿y vos crees que lo logrará? ¿Qué te pareció su historia? ¿Dónde te gustaría que juegue? ¿Pensás que podrá ganar una Libertadores? ¿Crees que se merece estar ya convocado con Argentina? ¿Y hasta dónde pensás que llegará? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de responder estas preguntas, y sumarte al debate en la caja de comentarios, además, si te gustaron estas historias, no te olvides de dejarle tu me gusta, de suscribirte, si es que aún no estás suscripto, ni de prenderte a los costados, de nuestra lista de reproducción, con más de 100 historias, que no te podés perder, muy feliz 2022 para todos, nos vemos y... ¡Chao!